A mediados de marzo ingresará a Nicaragua el nuevo celular LC85 Hyundai Móvil que tendrá un precio accesible para los nicaragüenses y será distribuido exclusivamente en Telmóvil a nivel nacional. Una gran ventaja verdad que tiene Hyundai Móvil que viene desde un teléfono básico que le llamamos nosotros verdad sacaclavos que es de los de barrita que te cuesta alrededor de 25 dólares 20 dólares hasta lo más modernos que tenemos que son este teléfono gama media alta que tienen pues cámaras de 68 megapíxeles 48 megapíxeles memoria ram de 6 gigabytes de 4 gigabytes memoria de almacenamiento de hasta 128 gigas. Ahora este año estamos cambiando un poco especificación para atender los demandas de mercado. Ahora nosotros no vamos a ganar más de modelos de E475 y estamos cambiando de E485 memoria de 1 más 16 y estamos cambiando modelo a E553 a E554 que tenemos memoria de 2.32 Hyundai Corporation de origen coreano eligió a Telmóvil como el distribuidor oficial de sus productos porque aseguran que en Nicaragua tienen presencia en los puntos geográficos principales y por su bajo costo pueden posicionarlos en las manos de los ciudadanos. Lo que es Hyundai en carros está en todos lados ya me entiendes entonces en Nicaragua es un país que nosotros sabemos que Hyundai puede acaparar el mercado muy rápidamente porque es una marca donde cuando este este negocio de celulares en los últimos siete años han salido muchas marcas de tercer nombre que salen y se van que no tienen calidad y que no son marca fuerte en este caso Hyundai y una marca reconocida es una marca fuerte pero con unos precios súper accesibles para el mercado nicaragüense. Hyundai Corporation adelantó que para la mitad del año también estarían posicionando al mercado nacional otros productos no sólo nuevos modelos de celulares. Ahora SmartWatch de Lowe's nosotros tenemos P240 y P260 pero ya estamos hablando con dos fábricas nuevos para traer un modelo nuevo con como este tipo de nuevo diseño de cajas y nueva especificación llamada de Bluetooth. Luego estamos trayendo en segundo semestre sobre una GearBest, dos tipos de GearBest. uno de gama baja, uno de gama media para vender separado o puede hacer una promoción con temporada alta. También estamos preparando una tablet de 7 pulgadas y 10 pulgadas también con chip o sin chip depende de sus necesidades. Ahora tienen lo que es Hyundai móvil que están metiendo la tecnología. Igualmente están lo que es electrónico, Smart TV, todo lo que es aire acondicionado, están full, full, full con lo que es tecnología. Muy feliz verdad porque Hyundai móvil está apostando en Nicaragua en nuestro país. Muy orgulloso verdad yo como nicaragüense que vamos a manejar la marca aquí en Nicaragua. Tel móvil tiene nueve localidades en Managua y tienen también presencia en Masaya y León, completando 13 sucursales en todo el país donde se podrán adquirir estos nuevos celulares y el resto de productos. Además de la garantía verdad que cuenta con un año de garantía del equipo. También todos estos equipos vienen liberados de fábrica. Todos estos equipos son Dual Syncar. Puedes andar dos compañías al mismo tiempo y te sirve en cualquier parte del mundo. ¿Dónde puedes adquirirlo? Tel móvil es el distribuidor exclusivo y único para Nicaragua, pero vamos a tener este partner verdad que vamos a tener en toda Nicaragua. Tenemos ya en Lima, Tagalpa, en Occidente. Entonces van a encontrarlo en todas esas tiendas de celulares que se encuentran en toda Nicaragua. Ahí va a estar Hyundai móvil. Durante la firma de contrato para la adquisición de estos nuevos productos, también se agradeció y premió a los distribuidores minoristas en todo el país que han posicionado estos celulares. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.